Una segunda pregunta, se ha demorado mucho en los últimos días en Argentina, incluso el mismo Román, gente de Boca, que estás en la mira de Boca Juniors, si te representa algo un poquito que se mencione tu nombre en esto. Sí, escuché o leí algo en redes sociales, la verdad no estoy al tanto de nada, no sé si hubo una mención oficial o no, agradezco que todavía haya cierto reconocimiento para con mi trabajo, es lo que trato de hacer, trato o trabajo para seguir estando en la elite, o entre los mejores, y bueno, esto de alguna manera no es solamente una cuestión individual, sino que tiene que ver con un colectivo, el estar haciendo las cosas bien colectivamente me da la posibilidad de estar ahí, entre los mejores. Entonces, bueno, desconozco si hay algo real o confirmado, o verídico, o cierto. Estoy 100% focalizado en el trabajo, en el día a día, en el trabajo con Tigres, en seguir siendo protagonistas, y bueno, y todo lo que ya tiene el cassette, digamos. Creo que Tigres también se merece ese respeto y ese compromiso de mi parte, así que estoy enfocado en lo que estamos haciendo acá.